¡Mira puñeta, no me quiten el perreo! Muy buenas familia, un día más, una reacción más Ya sabes que me puedes seguir por Instagram que aparece por la parte inferior del vídeo Y hoy venimos con un tema que me lo habéis pedido muchísimo Panamá Y la tenía todavía sin reaccionar Barbel, Mole y Neri, Moni, Princesita May Vamos allá Antes de darle al play, el tema que has escuchado al principio es mi último tema Se llama Ella baila reggaetón Y te lo dejo en el primer comentario fijado Es de la manera que más me puedes apoyar Yendo a esa canción, disfrutándola, bailándola Y dejándome en los comentarios que vienes desde este vídeo Desde Panamá, desde 507 Y de verdad que es de la manera que más me puedes apoyar Espero que lo disfrutes Es un temazo de reggaetón durísimo Te lo pones para antes de salir de fiesta O tomándote unos tragos con tus amigos Y rompe el altavoz, de verdad Vamos allá Princesita May, Barbel, Mole, Neri, Moni 507, tú sabes Mi princesita May May ¿Dónde está Manuel? La princesa ya no quiere el príncipe Ahora se va con los villanos Ella quiere un baby feo Dice que no la traen los nenes sanos Si el amor no existe Pues tu corazoncito lo dibujamos Donde tú quieras nos guiamos Estamos bajo cero y no nos congelamos Ninguna bandita en la calle está agarrando manos Me gusta cuando le meten con este flow así como suavecito Me encanta Le meten letra muy explicit Pero como lo meten así romántico con la voz Queda como si te estuvieran cantando una balada Tremendo flow Otra pechuga que se quema en la olla Dímelo Por ahí está regando que el de la M te folla Neri, mami Neri, neri Le doy tanta leche que ayer la tengo en nutria Mira en mi cama como perra te venía Dile a tu marido que te culia y te hice mía Tú, Micho, Neri, divertía Es... Es... Ehh... 507 Me dirijo a vosotros De verdad, es de las letras más explicit que hay, eh Más explícitas Es brutal Es como... Porn music ¿Se podría decir así? Se pone caliente si la arroso Y como casa verde la niña paga el pozo Y si la ve Esa princesita la manda hasta sin panty La tiene que ver Ella mami muerde la bien infraganti Otra demonia que me juro por su madre que ella era Santi Otra peluche que me... ¿Cómo lo cogen, eh? Mi pistola afuera Esa piscina pidió mi mano Mamera Cuando quiera yo te empujo, yo Ese culo es mío también ¿Cómo se adaptan a las instrumentales? Me mola mucho este tipo de instrumentales Tú, yo Viéndote en cuatro como yo fluyo Baby, por ti yo dejo el orgullo Tú eres una bandita, soy el fluyo Baby, decíguete y dejo el orgullo A ti te gusta el que más rico te folla No, no No me gustan operas A mí me gustan criollas No, no Esa pechuga se está quemando en mi olla No, no, no ¿Cómo, cómo les gusta hacer comparación entre la experiencia con esa chica y comida, eh? Les encanta Por ahí estás regando que el de la patita folla Que el de la... A ti te gana el que más rico te folla Que el de la... Todas los perros son bichos, a mí me gustan criollas Tú la vienas bonita y todas son demonias Yo Que si Rita convive, quiere que compre Troya No, no, no No la conozco y la sentía tan mía Se me ha echado en su boca, me venía Es que la perdió por la monotonía Que no le parara y más yo le metía Ok A la chamaca yo le partí al K Ando money, 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 man Soy tú que te parque, tú no me DJ Si me ni era la puta yo le metí al one way No, 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 no lo comenten Dicen que por ahí no han visto gente Pero Betty no tiene lentes No hay un lugar donde ese culo no tiento Estoy bien, no, 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 no Aunque tú no yo se te enteré Esta noche yo te agarro de re R R Tus piernas se me unen como riel Pa' que yo le meta el tren Si él te está llamando pa' al ser Esa abejita pide miel Esto ya se puso pie con piel Sus bandidos somos fieles Baby feo en un tic-tocke Oh, qué guapo ese trope Hay aquí un chata que las toque ¿Qué cuando pasa él? ¿Qué duro las afoque? Baby, tamo marcando con el Con el Adiós Con el que rico te —fuck Yeah Dímelo Panamá Es que me rico te culea, mami Es que Amarga te lo hace Tú sabes, Barber Con todos los DM Nerry Money Y el Kayden 507 El tío Tito, los bebés tamo activo El Nerry Money Ah Cali-el Mole que siga tocando tu piel, el vidri, y ahorita panamá, todas las que se portan mal, vinera, y aunque tu marido no te dé salir, y le queda la escondida, tú sigues chupando a mí, jajaja. Oye, Manuel, ¿qué te hablo de eso? Oye, Manuel, lo nombran al principio, Manuel no sé si es alguno de los tres, Mole se podría llamar Manuel, yo creo que se llama, Mole se llama Manuel, y por eso lo nombran aquí, no, no lo sé, no sé de qué viene eso de Manuel, si lo sabéis decírmelo en los comentarios, pero tremendo ritmo, tremenda manera de cantar, pero sí que hay algo, decírmelo, tengo curiosidad, de si tú eres panameño, panameña, y sigues a estos artistas, si no, a mí me gustaría que la letra fuera un poquito, no te digo 100%, porque, bueno, si le quieres dar ese rollo urbano, pero que fuera un poquito más metafórico, que no sea tan explícit, porque si no, es como que hay algo que es como que me lo das ya todo, no me das nada para imaginar, no me das nada para que se me genere como algo imaginario en la mente, a la hora que yo estoy escuchando la canción, porque es demasiado explícit la letra, y me está diciendo todo, todo, o sea, un porn music, como lo llamaba antes, todo, lo explica todo, lo dice todo, literalmente, y entonces sí que me gustaría que lo mismo, el mismo flow, los mismos cambios de flow, igual como lo cantan, todo igual, el mismo videoclip, todo, todo igual, pero sí que es verdad que la letra que fuera un poquito más, que algunas cosas que le diera la vuelta y no te dijera directamente, pues, todo lo que habéis escuchado durante la canción. Dejádmelo en los comentarios si pensáis lo mismo o no, o verdaderamente os encanta de que la letra sea literalmente tal y como es en esta canción, por ejemplo. Así que nada, nos vemos mañana en la siguiente, suscríbete si no te has suscrito, que es completamente gratis, y en el primer comentario, fijado, dejo mi último tema, ella baila reggaetón, te lo dejo ahí, es el mayor apoyo que me puedes dar, ir, escucharla, bailarla y disfrutarla. Nada más, no pido nada más. Un besito muy fuerte. ¡Chao! ¡Eh! ¡Shh! ¿Dónde vas? ¡No te vayas! Ya que estás aquí, entra en mi canal, que ahí puedes escuchar toda mi música, ver todas mis reacciones y todo mi contenido, y un poquito de apoyo, que es gratis. Un like, suscríbete, completamente gratis. ¡Ah! ¡Ah! ¡Shh! No te pido que regreses, pero ahora cuando le beses, solo dime si piensas en mí. ¡Eh! ¡Yo! Yo que no canto bachata, pero me sirve ahora, pa' encontrar las palabras. No te pido que regreses, pero ahora cuando le beses, solo dime si piensas en mí. Solo en mí, solo en mí.